Buenos días Que la máxima velocidad nos acompañe Somos el mejor club Buenas tardes Mi nombre es Guillermo Zamora Perteneciente al mejor autoflux Raza Azteca Nuestro patrocinador es Autoaccesorios Leirac Contamos con 10 integrantes Y les vengo a presentar Este Chevy Monza y un Jetta La máxima velocidad Los acompañe Mira aquí está el rayo 53 Gracias a la gente que se molesta Toma el tiempo de venir a ver mi auto Quiero agradecer a mis hijos Jorge y Julio López Y a mi esposa Maribel Castillo Por el apoyo Gracias Los invito a seguir viendo mi auto Y a mi esposa Maribel Castillo Gracias